¿Qué tal amigos de La Silla Rota? Muy buenas tardes, yo soy Claudia Juárez y hoy vamos a hablar con Homero López García, el expresidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Homero, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Claudia, pues a ti agradeciéndote a ti y a tu auditorio que cada día veo que va creciendo más y que se perfilan para ser uno de los medios de comunicaciones más importantes y con mayor veracidad y que ya casi de esos ya no hay. Pues mucho gusto, muchas buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues hoy vamos a platicar con un tema muy interesante porque si hay un alimento que consumen todos los mexicanos o que pensamos que deberían de consumir todos los mexicanos es la tortilla y claramente hay varios efectos o elementos alrededor de esta que pueden incidir en el alce en el precio del kilo de la tortilla y claramente es un asunto que golpea a los bolsillos de los mexicanos, que preocupa y que, volvemos a lo mismo, es un alimento básico en nuestra alimentación. Entonces, pues, Homero, si nos pudieras platicar un poquito sobre cómo ha sido el incremento del precio de la tortilla durante estos últimos años, pero sobre todo, ¿qué es lo que incide en que pudiéramos tener alce en estos costos? Pues mira, evidentemente, Comenzamos como cada año los aumentos. En promedio, algunos, el sexto año pasado para hacia atrás, haciendo victoria, el precio de la tortilla tenía un comportamiento de incremento de un peso únicamente cada año y se ajustaban en los meses de octubre, noviembre o principios de diciembre, cuando las harineras hacían ajuste en precios. Entonces, pero ya traíamos desde enero un déficit. Te voy a poner muy claro. Si tú en enero empiezas el año con una utilidad, por ejemplo, de 10 pesos en tu negocio, en febrero es de 9 pesos, en abril es de 7 pesos, en octubre ya es como de 6. ¿Por qué? Porque cada mes empiezan a subir los incrementos de, empieza a haber incrementos, perdón, en el papel grado alimenticio, en el acero, que son las refacciones, el antiadherente, anteriormente el precio del gas tenía un comportamiento de cada mes, subía. Y tenemos una cadena de abasto de más de 40 productos. Entonces, siempre te subía algo, siempre te aparecía con precios diferentes. Entonces, tú ya ibas teniendo un déficit y en octubre, noviembre, principio de diciembre se hacías el ajuste. Pero, pues, no llegaba a más de un peso, ¿no? Te subía a 80 centavos todos esos meses y ajustabas. Realmente, yo nunca he oído a un compañero a los 27 años que tengo en el gremio que diga, voy a sacar mis costos y le voy a aumentar uno o dos pesos más de mi ganancia. No, normalmente lo que hacemos son ajustes que no nos hacen perder dinero, desde luego. Pero así era el comportamiento, cada sexenio 6 pesos. Este sexenio, pues, ha sido muy subgénero y sabemos que hay cosas que fueron inherentes al gobierno, como una pandemia que nadie esperaba, una guerra de Ucrania que también no esperaba, que también nos afectó, porque Ucrania es un comercialzor muy grande en maíz. Entonces, entre eso y la pandemia, hubo un incremento muy fuerte, gracias a Dios que fuimos el sector que nunca cerró, precisamente por ser un negocio tradicional familiar. Y, bueno, tuvimos unos incrementos, pero también la falta de políticas públicas, la falta de asertividad, la incertidumbre que no ha hecho este gobierno o que tácitamente ha permitido hacer. Hay que recordar que el señor presidente de la República comete un error muy grande, no solamente para la industria, para todo México, en sacar a la tortilla de la canasta básica. O sea, si tú consultas los productos de la canasta básica ensada, la tortilla no aparece. Y no fue porque se ajustara, al contrario, se dobleteó de veintitantos productos, pues son cuarenta y tantos, y curiosamente sacan a la tortilla y meten a las harinas. Es algo que poca gente sabe, es algo que muchos de mis compañeros tampoco lo saben. Pero entonces tú te pones y te dices, oye, ¿qué intereses tan grandes debe de haber por parte de las harineras y gobierno, qué negociación, como para sacar a la tortilla y meter a las harinas? Que son precisamente, pues, algo del mismo rubro. Entonces, bueno, sí hay que recordar que el señor presidente de la República siempre ha dicho que le debe mucho a los fundadores de Maseca, a los líderes de Maseca, que lo han apoyado y demás. Pero eso no nos importa a los mexicanos. Eso no es un... No se puede tomar las políticas públicas derivadas de cosas personales. Eso es un equívoco muy grande. Sacar a la tortilla de la canasta básica, yo creo que fue el primer gran error del presidente de la República, y con eso marca que las cosas no iban bien y que iban a ir bien. Posteriormente, hay una persecución en ese momento por el que era procurador general del consumidor, pero una persecución muy triste que ni siquiera la habíamos visto en gobiernos del PRI, del PAN, bueno, del PAN únicamente con Felipe Calderón, que tuvimos una persecución a principios del 2007 muy fuerte también con la PGR. Fue un comportamiento muy parecido. En la gestión del presidente Felipe Calderón y en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la persecución de las tortillas fue terrible, porque en ese entonces, en el 2007, nos perseguía la PGR si le subíamos el precio al kilo de tortillas, que no tiene nada que ver porque estamos hablando de un producto liberado y que nadie puede dejar un precio. Y la segunda, la persecución por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, amenazas, amedrentaciones. Hay videos donde el procurador dice que si el precio de la tortilla pasa de los 15.50, que es el precio promedio, que no tiene nada que ver, que tampoco él puede fijar un precio, donde nos dice que iba a cerrar las tortillerías, que iba a hacer una multa de 3 millones de pesos, que es súper exagerado, y posterior dice que iba a poder entrar a la tortilla y prácticamente quedarse con ellas. Así lo menciona. Tenemos videos donde funcionarios de la Profeco le obligan a la gente a bajar de presión el tema de la tortilla. Después viene el tema del PASIC, donde somos los principales actores los que coincidimos con los clientes y nos dejan fuera. Y les dan prioridad a la ANTAL, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, le dan prioridad a los empresarios, cuando la retórica del señor presidente era ir directamente sin intermediarios con las cadenas de producción. Entonces, también nos sacan de esa negociación. No sabemos si derivado de ello o de que las harineras que están en la canasta básica, que ellos sí están recibiendo apoyo. Y la última fue que el tema de que si había maíz transgénicos en las tortillas, nosotros íbamos a pagar de esa culpa, cuando ni siquiera el compañero que más tortillas tiene a nivel nacional, o los compañeros que más tortillas tienen, o los grupos, tienen la capacidad económica de importar miles de toneladas de maíz de otra parte del mundo. Eso no la tienen. Tienen esta capacidad las grandes comercializadoras, las harineras. Entonces, si tú te das cuenta, todo recae en el sector de la tortilla. Pero también es cierto que es el principal sector donde todos los políticos hacen su agosto, se quejan, dicen, ya ves que todo mundo hoy en campaña quiere bajar el precio de la tortilla. Le preguntan a, creo que a uno de los candidatos, que cuánto está el precio de la tortilla, que quería bajarla a 7 pesos. O sea, es triste la ignorancia total para tocar el tema de la tortilla. ¿Cuál es el precio promedio actual de la tortilla? Entiendo que es diferente de acuerdo con las regiones, pero el precio promedio... Mira, en Ciudad y Estado de México traemos el precio más bajo en toda la República. Está en 22 pesos. Pero si nosotros hacemos unos análisis tomando en cuenta la Ciudad de México y el Estado, estamos hablando que el precio de la tortilla debe estar en 24.5 más o menos. Pero si nosotros quitamos Ciudad y Estado de México, el precio de la tortilla estaría en promedio como 26.50, 27 pesos. Porque fuera de aquí ya traemos precios de 24, 26, 28, 30 y demás. Entonces, ese es el comportamiento más o menos del tema de la tortilla. Y en los últimos años, particularmente en estos años de este sexenio, ¿en cuánto se ha aumentado? Porque ahorita nos hablabas del PASIC, la inflación, cómo incide justamente en el aumento. Por ahí hay un dato del Consejo que habla de hasta más del 60% que es lo que se ha incrementado en los últimos cinco años. ¿Es correcto? Sí, fíjate que más o menos este gobierno encuentra el precio de la tortilla como entre 14 y 15 pesos. Más o menos estamos hablando que es un incremento de 8 pesos, si hablamos de Ciudad de México. Pero si nosotros comparamos esos 14, 15 pesos con el lugar donde tenemos el precio más alto de la tortilla, estamos hablando que es más del 50%. Estamos hablando que son 16 pesos de incremento que ha habido, 17 pesos, 18 en algunos lugares. Entonces, estamos hablando de que hay un porcentaje entre 55 y 60% de incremento en el precio de la tortilla en este sexenio. Y te repito, de 6 pesos que normalmente se pasaba promedio, pues ya superamos el doble. Más de los 12 pesos en aumento. Y esto, evidentemente, lo reciente, el bolsillo de todas las familias mexicanas. ¿Cuáles son los tres elementos que tú podrías enlistarnos que han incidido en ese aumento? ¿La inflación, por ejemplo? ¿Qué otros más? Mira, una es la inflación, la otra es los costos de las gasolinas, el transporte, por todo lo que nos llega a nosotros, se viene por transporte terrestre casi. La otra es los costos de la cadena de abasto. Y por último, yo creo que es factores como la inseguridad. Hoy estamos viendo un factor muy subgénero que no habíamos visto, que es la temperatura. Se están poniendo más extractores de aire en los negocios para evitar el calor o las altas temperaturas. Que eso, pues al final de cuentas, se cuenta en luz. Muchas personas ya no quieren trabajar en la tortilla por el calor, entonces, pues aumentan los precios. Entonces, te das cuenta, es una serie de factores que no tienen nada que ver únicamente con el maíz o con la harina. Porque mucha gente cree que, porque no ha subido el maíz, que sigue a buen precio, y la harina, después de la tortilla, no tiene por qué subir. Tenemos salarios, tenemos refacciones, tenemos papel grado alimenticio, tenemos antiadherentes, tenemos pagos de energía, tenemos el agua que hoy nos cuesta más caro. Tienes lo mismo comprar una pipa de agua en la zona de Iztapalapa, el agua que puede ser 300, 400 pesos, a la Miguel Hidalgo que te puede costar 1.300, 1.600 o 1.800 pesos. Entonces, tenemos factores que se vienen presentando y, por cierto, nos había dado. Pero sí que la gente sepa que es una cadena de maíz muy amplia por la cual los precios lo tenemos que tener siempre bien a la mano por cualquier situación. Y en ese que nos sacas del estar y que mencionaste un factor, pues ya no sé si atípico el tema del calor y que eso también les genera sobrecostos a las tortillerías. ¿Hay margen para que todavía pudiera aumentar un poco el precio de la tortilla? Porque entiendo que no es a rajatabla que ustedes digan se va a incrementar, pero todos estos gastos asociados que acabas de enlistarnos, ¿hay margen para que todavía pudiéramos percibir un incremento de aquí a lo que termine el año, el sexenio? ¿Cómo es que se asuntó? Sí, claro. De hecho, Ciudad de México no ha subido el precio hace como dos años. Es donde estamos más bajo en toda la República. Y lo más terrible es que mucha gente del negocio de la tortilla no tiene idea de cómo sacar costos de producción y que no lo hacen. Los costos de producción se deben de sacar mes con mes porque los incrementos que hayas tenido te van a mandar si la venta de tu mostrador bajó, te sube el costo de producción, si vendes más, te baja. Entonces, hay una disparidad que tenemos que ir controlando cada mes y que desgraciadamente la gente no lo hace. Nosotros hicimos un análisis de noviembre a la fecha y ha subido para nosotros 1.35 a 1.64 el precio de la tortilla. ¿Qué quiere decir? Si tú tenías una ganancia de 2.50 en noviembre y tú le quitas ese incremento, tú estás ganando 86 centavos al kilo de la tortilla. Y la gente no se da cuenta, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando ya tienes que cargar gas y que no te alcanza. Que tienes que pagar maíz y no te alcanza. Que tienes que pagar la harina y no te alcanza. Entonces, vas teniendo un déficit en tu negocio y te vas apalancando, metiéndole lana de lo bueno a lo malo o con créditos. Y el día de mañana no ajustaste tus precios, no subiste tus costos y llegas a cerrar. Y la gente sigue vendiendo y lo más terrible es que la gente que no está ganando cada vez que está vendiendo un kilo está perdiendo. Entonces, sí son situaciones que hoy en día, claro que sí, si la gente no sabe hacer sus ajustes y no hacer sus ajustes y está perdiendo, pues sí tiende a cerrar. La otra es que haciendo sus ajustes pues va a recuperar lo que traemos de déficit de noviembre para acá que es promedio 1.35, 1.64 que son como 23 centavos por kilo por mes más o menos en estos siete meses. Y sí, si la gente hace ajustes el precio de la tortilla puede llegar según los criterios de cada persona a tener un incremento pues ya no tarda. ¿De cuánto podría ser incluso este incremento? Nosotros en el negocio personal vamos a ajustar a dos pesos porque te digo fueron unos 64 más o menos en lo que nos hubieron en los costos unos 64 más o menos dos pesos a cerrar pues unos 64 liberas tú todo lo que es cadena de abasto pero no controlas el precio de más inversión en el agua más inversión en infraestructura para el tema del calor entonces te de cuenta que a lo mejor esos 1.64 te lleva a 1.80 1.90 entonces lo que buscamos es cerrar a dos pesos en qué tiempo o qué tendría que pasar para que esto no sucediera porque hablamos de dos pesos y pareciera que no no tiene un gran impacto pero a la postre sí repercute a aquellas personas que viven con los ingresos mínimos y que pues muchas veces la opción es comprar un kilo de tortillas y huevo que también el huevo ya es de por sí es caro por el tema de la inflación entonces ¿hacia cuándo podría suceder este incremento? ¿qué es lo que tendría que pasar para que se contenga? Bueno ya yo creo que pues lo único que nos separa de eso es que la gente haga sus cuentas y diga yo estoy vendiendo más no tengo tema yo sí estoy perdiendo y que hagan los ajustes pues en medida que cada uno tome la decisión pues nosotros ya le estamos aumentando ¿no? y te repito el Ciudad México y el Estado se ha comportado con un precio muy bajo y demás ¿no? además digo nos afecta terriblemente a toda la cadena de producción y hablamos de toda la cadena de producción desde lo que tú comentas de la gente que desgraciadamente todo está caro digo si vas a hacer huevo necesitas tortilla necesitas aceite necesitas espetal necesitas energéticos entonces yo sí creo que que los gobiernos las candidatas los candidatos andan muy despistados en cómo solucionar una problemática que es lo más esencial que es el tema de la alimentación y que pues el precio de la tortilla pues se puede incrementar según la gente empiece a hacer sus cuentas sus ajustes y diga oye yo sí tengo que incrementar yo no hay personas que el tema del precio de la tortilla se ha ido ajustando durante el año porque hoy tenemos lugares que repito de 24 de 26 de 28 de 30 pesos nos detiene también el tema de la competencia desleal que es un factor que daña y hace que el precio de la tortilla aumente pero también es un factor que está en manos de los gobiernos de las autoridades que siempre han tenido miedo a esta situación entonces son varios factores como de la por precisar esos dices que en el negocio personal y si estaremos hablando mínimo o en el inmediato de dos pesos estamos hablando en CDMX o Estado de México o en qué parte tenemos lugares por ejemplo como Ciudad de México Estado de México tenemos un problema muy fuerte en Puebla que en verdad este híjole la sobreexplotación de tortillerías y el desconocimiento de estas acciones de costos de producción traen una guerra terrible allá tenemos precios desde 16 pesos hasta 19 todavía entonces mucha gente ya no está ganando mucha gente está cerrando porque debido a la competencia de desconocer estos estos temas la gente va y se te pone cerca y le baja el precio juega con él no tú se dice que del 100% de la gente que pone un gozo de tortillería hoy el 88% cierra en medio seis meses pero en eso en ese lapso ya dañó un mercado porque ya se bajó el precio porque el cliente va a caminar dos cuadras por un peso menos entonces son varios los temas que afectan al precio de la tortilla yo creo que lo más recurrente de Ciudad Estado de México Puebla parte de Sinaloa todavía tiene un precio bajo por un tema que habían logrado ahí entonces yo creo que más o menos como el 40% de la república es la que trae este tema de déficit mucha gente que tiene una mentalidad empresarial ellos están a 28 o 30 pesos no están perdiendo pero precisamente porque llevan sus balances sus costos de operación y demás pero el 60 o 70% de la industria desconoce estos temas y va mal ganando va mal viviendo y llega un momento en que cierran vamos a hablar del 40 45% de toda la república yo creo que es la que está sufriendo este déficit y si se da cuenta pues es lo más probable es que ellos acuden y tendrá que hacer este ajuste Homer algún mensaje final para nuestra audiencia de la silla rota justo en este tema tan importante y que impacta a todas las familias yo creo que hoy tenemos en próximos meses una elección importante no sé si me permitas dar el punto de vista sobre ello yo creo que hoy los mexicanos tenemos un compromiso con nuestras casas con nuestras familias con nuestros hijos el tema de la alimentación que triste que ningún candidato lo haya tocado que ningún candidato haya tocado pero a fondo que tenga un proyecto que tenga un plan esté muy específico para ello entonces qué es lo que nos espera que posiblemente no haya políticas públicas enfocadas para lo más importante en los habitantes de México que es la alimentación y digo de ahí vienen otros grupos seguridad servicios médicos y demás pues únicamente nosotros hacer un llamado a nuestro sector de que vean qué es lo que tenemos que hacer de que tengamos que nos profesionalicemos que cumplamos con todas las normas en ese sentido y por último nosotros como Consejo Nacional de la Tortilla estamos a lanzar unos programas muy importantes que para mí son los programas que van a hacer historia en México en programas sociales viene directamente el Consejo Nacional de la Tortilla en alianza con empresarios no tiene nada que ver con partidos ni con gobierno ni nada no tiene ninguna limitación en ese tema y que esperen que vamos a hacer algo por los consumidores en México y por la industria de la tortilla sería todo Claudia Homero López García presidente del Consejo Nacional de la Tortilla muchísimas gracias por haber platicado con la silla rota y sobre todo pues clarificar un poco cómo funcionan estos incrementos que de pronto pues no entendemos pero que sí lo percibimos en el día a día en nuestro gasto del día a día Es correcto Claudia pues este yo creo que toda la gente debe cantar y decir exigirles yo no creo que se le tenga que pedir a un gobierno pues para eso están para eso para eso se les pone a los gobiernos no hay que pedirles hay que exigirles independientemente que esté en una agrupación en un sindicato los líderes sindicales no valen más que un voto quienes realmente valemos son todos los ciudadanos y que podamos ejercer por quien realmente podamos ver un tema de más seguridad garantizar los alimentos yo creo que hoy tenemos que ver hacia ese tema y que México tiene que ser un tiene que destacar en temas de que sí salimos a votar de que sí salimos a sufragar que estamos interesados en que México cambie y que nos vaya mejor a todos pues muchísimas gracias homero que tengas muy buena tarde y amigos de la silla roca muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión hasta luego muchas gracias buenas tardes chau chau